El goteo a la baja de las últimas sesiones no son ni más ni menos que una pequeña corrección, un pequeño ajuste a las subidas que han llevado al título desde los 18 hasta los 19,75 euros en pocas sesiones. Lo realmente importante es que volvemos a tener mínimos y máximos crecientes y que además, en teoría, lo que tenemos delante es una formación triangular caracterizada por construir máximos decrecientes y mínimos crecientes. Normalmente este tipo de formaciones lo son de continuidad de la tendencia previa, en este caso el alcista. Por lo tanto cabe apostar porque más pronto que tarde retomen la senda alcista en busca de nuevos máximos históricos. Lo que no podemos saber, por cuanto la tenemos en subida libre absoluta o lo que es lo mismo son resistencias de ningún tipo, es el objetivo de subida del futuro al movimiento. Por abajo, por el lado de los soportes, lo que no tendría ningún sentido es que se perforara el soporte de los 17,90 euros, que es el último mínimo creciente. Gracias. 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 Gracias.